La semana pasada la historia del negro Bailetti, el abuelo de más de 70 años que sobrevivía en los alrededores de la huerta perdida, impactó a miles de personas. Desgraciadamente esta semana una noticia nos impactó esta vez a nosotros. El cuerpo de don Julio Bailetti fue encontrado sin vida. Nuestro deseo de verlo recuperado y fuera de las garras de los vicios de la calle quedó trunco. Janet Mori y Gonzalo Arabito volvieron a la huerta perdida para saber qué pasó en verdad con don Julio Bailetti y eso nos lo cuentan en la siguiente nota. La semana pasada presentamos el caso de Julio Bailetti, uno de los delincuentes más antiguos de la huerta perdida. En el día, en la mañana, en la noche, el desconocido que va para allá, ¿me entendió? Lo apretan. Los policías están controlando el tráfico acá para que no roben los muchachos de Martinetti. Pero cuando se van los policías, en la tierra de nadie. Después del reportaje, nos enteramos de una lamentable noticia. Bailetti había fallecido a consecuencia de un paro cardíaco. ¿Tú lo conociste a Bailetti? Bailetti. ¿Qué pasó con él? Bancó. ¿Y nunca ha ido al centro? No se ha rendido. No. ¿Nunca? ¿Cuándo, Bailetti? ¿Cuándo vas a ir? No. No tiene su momento. La morrilla está alcanzada, Bailetti. ¿Cuántas veces te hemos venido a buscar? Ya, parecitos. No la, no la hace una telenovela y... Chévere. ¿Cuántas veces tú le hablaste a Bailetti? Bueno, con respecto a él, no recuerdo, pero fueron más de 20 que él y hemos tratado de alcanzar ayuda aquí en el... en la huerta perdida, en los rieles, ¿no? Lamentablemente, pues, este... nadie sabe cuándo le toca el fin de nuestros días aquí, ¿no? Le dijiste a él por hoy que te ibas a internar. Por hoy no. Hoy no. Tienen que sacarme la grampa de heridas. Ya. Mañana... A veces no hay mañanas, Bailetti. A veces no hay mañanas. ¿Por qué? Por mi te ida. A veces las oportunidades... No hay más que hay de arriba. Porque algo le han hecho. ¿Usted cree que alguien le han hecho? Sí, algo le han hecho. Porque no el tiempo está ahí, de ahí nomás, de aparezca así, es algo de ahí, porque todo el mundo le conoce. Al sexto día regresó a la huerta perdida, esta vez acompañados de un comando rescatista de drogadictos y alcohólicos, quienes así como Bailetti, creen o creyeron que todo estaba perdido. Cristo te ama, yo en la tamo. ¿Este Jonathan? Voy a pedir Jonathan, peee. ¿Cuándo vas a cambiar, varón? ¿Ah? ¿Cuándo vas a cambiar, hijo? Escrito, varón. El amor de Dios está contigo. ¿Por qué no te rindes, ya? ¿Cuántas veces te he hablado de Dios? ¿Cuántas veces te he hablado de qué? Que hay un cambio para ti. ¿Me entiendes? Hay una oportunidad para que cambies, ¿no? ¿No te cansas todo día, hijo? Teniendo tantas virtudes, no la ponchamos. Y cada vez estamos más abajo, más abajo, más abajo. Y si hay gente que recién temprano en esto, le digo la verdad, esto va a ser el final, mira. Este es mi mundo. ¿Y por qué eligió este mundo? Porque me he acostumbrado. Esto es lo que nos tenía esclavos tanto tiempo. Pero para Jesucristo, Él nos hace libres. Cristo nos ha hecho verdaderamente libres. Una consulta. El negro Bailetti... Estamos averiguando dónde está Bailetti. No lo conocemos tampoco. No lo conoce Bailetti. Acá no para. Ahí dice Bailetti. Bailetti 2014, Alianza Lima. Por acá para. ¿Está Bailetti? Ah, ahí está Bailetti. ¿Bailetti? Ahí está, ahí está. Bailetti, hola. ¿Qué estás tomando? Agua bendita. Agua bendita. O sea, no es yogur. En el diseño inicial que pudo haber tenido su vida, el negro Bailetti siempre supo que se había salido del libreto. Es más, daba vueltas a su miserable realidad con sus delirantes fantasías. Tenemos una casa que le voy a decir y no me va a creer. Tiene tres pisos y tiene ascensor. Esa es la solvencia que hay cuando uno tiene dinero. Yo he sido chofer traileros. Yo he trabajado en la Grecia, en la avenida Argentina. ¿Pero algo te habrá pasado para que estés en las drogas sin el alcohol? Cosas que pasan en el país. Se muere un familiar que tú quieres. ¿Quién se te murió? Una, una, mi primera hija, María Luisa. ¿A qué edad? Los más de 30 años, subyugado al polvo tóxico y al metílico, lo transformaron en uno de los más avesados malhechores de la huerta perdida. Y acá tengo un machete para cualquier problema. ¿Quién no sabe con quién está hablando? No, no sé, no sé. ¿Y el cuchillo? ¿Para qué te sirve? Es mi herramienta de trabajo para entrar al carro. No le estoy diciendo que se meten en el portaviento para entrar a la camioneta y reventarla. O si no, tengo que tener el peine para meter la chapa y... ¿Y eso en poco tú te demoras para abrir un carro en tus épocas? Hasta ahorita. ¿Hasta ahorita? Hasta ahorita, dos minutos. Dos minutos. Y si no funciona la herramienta, traigo una pelea y no puedo dar la luz. Ah, es más práctico. Claro. ¿Quién sabe? A lo mejor fueron muchísimas las veces que este hombre de 72 años tuvo en sus manos la llave de la puerta que lo sacaría del infierno. Bailetti lo ignoraba. Ese día que lo visitamos sería, sin que nos hubiéramos imaginado, su última oportunidad. ¿Tú venías acá también antes? Sí, yo consumía drogas en renovación. Ah. Yo consumía de la comida. Pero hace 20 años Jesucristo cambió mi vida. Y ahora llevamos a otro. Claro. Yo tengo una casa en Campo y de ayuda gratuita. Yo soy pastora ya, no soy el que dejo la casa. Y en estos, o sea, ¿me dicen cuántos años conoces a Bailetti? ¿Aquí? Más de 20 años. Más de 20 años. ¿Puedo hacer una oración por ti para despedir? Por supuesto. ¿Puedes quitar este gorrito por ahora por ti? Encantado. Déjame orar por mí. Repite conmigo. Señor. Señor. Te pido perdón. Te pido perdón. Por mis pecados. Por mis pecados. Realmente quiero cambiar. Realmente quiero cambiar. La muerte llegó al necio reciclador un día después de emitido el reportaje. Su familia cree que fue una venganza. Depende por lo que sale que lo han hecho porque él ha estado ahí tiempo. Tiempo. ¿Ya? Tiempo más o menos. Le voy a decir, pues nueve años, diez años. Entonces, yo por eso de repente, los fumones o los rateros que roban la hija me han dicho de que si va a seguir guiñando la prensa, esto nos van a lograr. Por el piso que tiene. ¿Ese que es mentira? ¿Ese? ¿Ella? ¿Esa? A ver. ¿Ella, María Luisa? ¿Ese que la mató a la hija? ¿Ese que la muerde? ¿Ese? ¿La de Lentes es María Luisa? Sí, entonces ella la mató a la hija, pero un poco no muerto. No, no, no. Todo eso era mentira. Es mentira que la casa tiene ascensores, que la tienda tiene... Es mentira. Si tengo una casa, tienes piso. Ajá. Si tengo una casa, tienes piso. Pero para el pastor César Mezarina, quien fue drogadicto durante 15 años de su vida, la muerte de Bailetti le deja una reflexión. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo estás? ¿Gusto en verte de nuevo? Me gusta. ¿Te enteraste que Julio Bailetti falleció? Sí. Sí, definitivamente. A veces las personas se le ofrece la ayuda, pero quién sabe qué pueda pasar si la rechazan. Sea su última oportunidad. Así que la oportunidad está para quien la acepta, ¿no? Para el Ministerio Internacional Clamor en el Barrio, al cual pertenece el pastor Mezarina, convencer a un drogadicto que deje las calles es un duro trabajo que requiere de mucha fe, pero también de mucha valentía. César, en estos momentos, en compañía de su equipo de trabajo, va a bajar al río para hablarles a estas personas, gente que tiene muchos años ya perdidos en el consumo, muy cerca de la huerta perdida, donde durante más de 20 años Julio Bailetti se perdió en las drogas. Hay una casa donde te podemos ayudar. Esa tos que tú tienes, no, Campoy, esa tos que tú tienes ya es de tuberculosis, ya. La firme, pebarón. ¿Quién es tuberculosis? Esa tosecita es de chacachaca. Yo le he tenido, pues, yo he tenido tuberculosis. ¿Cuál es tu nombre? O'Brien. O'Brien. Nomás quiero decirte que Cristo te ama, O'Brien. Que hay un hogar, Clamor, en el barrio esperándote. El día que tú quieras, ¿me entiendes? Vámonos para allá. Al borde del río Rimac se ven este tipo de casuchas. En estos momentos vemos cómo tratan de convencer a esta persona, en este caso, y de llevarles una esperanza a un nuevo cambio. Acá hay una persona que está armando un carretaje, una casa, para poder dormir. Vemos aquí sus cosas, un colchón, cartas para pasar el tiempo. Vemos también puchos, bastantes cigarrillos, ketes, tirados en la margen del río Rimac, aquí a la altura de Barrios Altos. Una radio indispensable para no sentir tanta soledad. ¿Tú también dormías en casas así? Sí, bueno. ¿Cómo se llaman? Estos son como carretajes, covachas, donde el adicto se refugia porque el frío es fuerte, ¿no? A veces duerme uno, dos, tres, hasta cuatro en ese pedacito. ¿En este pedacito? Sí, acá consumen, acá duermen. Estos son de los callejones que se caen, los desmontes, estos son desmontes, todo esto es desmonte, los sacan de los callejones y arman su carretaje. Cuando tú quieras irte a mi casa, es gratuito, ahí tienes comida, sábana limpia, hay televisión, a full color, HD, ¿ven tienes? Consumes tú. No, sí, me gusta, no. ¿Ya? Entonces hay una ducha limpia, una comida caliente, sobre todo la morredosa. ¿Tiene agua caliente? ¿Se te calienta agua? Ah, ya. Con tal que cambies. ¿Ya, algo más? ¿Quieres un día? Quiero comer tu día, la brasa. ¿También? Ya. Te calentamos, vámonos ahorita. No, ahorita no. Te compro el poquito, te compro el poquito. No, te oídas, te oídas, mate. ¿Qué haces firmar? Como era de esperarse, todos los adictos que moran ocultos en la margen del río Rimac, dijeron sobre la ayuda que mejor hoy no y que vuelvan mañana. ¿Cuál es su nombre? Carlos, hay mucho que no cambiamos, ¿por qué? La verdad. No, somos cobardes a renunciar a lo malo, somos cobardes a renunciar a lo malo y empezar una vida natural sin drogas. Y es difícil. ¿Tienes familia? Sí, ya mis hijos son ya mayores, tengo dos nietas y la verdad que a veces no llevo a mi casa porque soy mala imagen para ellos, causo mal aspecto para ellos. Como para no perder la costumbre, después de la autorreflexión, viene el mensaje a los jóvenes. Yo, aparte, así como estoy, escúcheme, yo quisiera decirle a esos jóvenes que recién están empezando supuestamente, porque, díjeme la palabra, o creerse de pendejos, esto no es de pendejos, son los demás idiotas, somos giles, nos sacamos la mierda a ese delintín, no sé qué, para darle de comer al otro huevón que está vendiendo solamente sentado en su pato. Nosotros somos tan idiotas y tan atorrantes que, teniendo, no aprovechamos. Bailetti nunca pudo convertir su presente en un gran mañana, aunque en los designios celestiales nada está dicho. Recuerda que el ladrón que estuvo al lado de Jesucristo, en el último minuto, aceptó a Jesucristo y pudo gozarse de su gloria. Créeme que Bailetti hizo esa oración y Dios quiera que esté en su gloria. Esta fue la historia de un hombre que se resistió a cambiar su destino, y la historia de otro que lucha para que ese flagelo que destruye la sociedad no opaque jamás la esperanza. Solo queda decir que don Julio Bailetti descanse en paz. Nos vamos al corte y venimos con uno de los coreógrafos más importantes de Bolívar. Ya volvemos.